Todo el mundo me preguntan, ¿cómo elijo el equipo ideal? ¿Cómo hago para saber que este es el que va? Porque estoy podrido de comprar, vender, de revender, y termino perdiendo plata en el camino. Y no, yo quiero poder elegir el equipo ideal. Y muchos me preguntan, decime vos, ¿cuál es el ideal? Y ahí es donde yo no te puedo contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque hay una sola forma de elegir el equipo ideal. Que el equipo ideal puede ser un pedal, puede ser un rack multi-effectos, una guitarra, un amplificador, una caja, un teclado, lo que sea. Una batería, no importa. Hay una sola forma de elegir el equipo ideal y el equipo perfecto. ¿Qué es? Comprar algo que te dé paz mental. Es la única forma correcta de elegir y no terminar en el revender para financiarte un proyecto nuevo y comprarte otra cosa y después volver a vender y comprar otra cosa. La única forma de zafar de esto es comprar algo que te dé paz mental. ¿Y qué te quiero decir? Y por eso es que no te puedo decir yo cuál es el equipo ideal. Porque yo claramente no te voy a poder dar paz mental. Eso tenés que, básicamente, saberlo vos. Te tenés que analizar un poco, saber qué es lo que te da paz mental y enfocar para ese lado. ¿A qué me refiero con esto? Suponete que vos venís y me preguntás mirá, yo estoy empezando un proyecto nuevo, solista y voy a tocar una onda medio country, moderno con mucho chicken picking y algunas cosas medio de fusión y esto que el otro. ¿Qué guitarra me recomendás? Y claramente te tengo que decir mirá, Telecaster. Telecaster. No hay otra opción. Es Telecaster. Se acabó ahí, punto y aparte. no se discute más. A lo que el cliente me dice, sí, pero ¿sabés qué? A mí la Telecaster no me gusta. Yo soy un tipo más de Les Paul, que no tiene nada que ver con una Telecaster y sabés que, no sé, por ahí si compro una Les Paul y le cambio los micrófonos por estos que suenan más al estilo de los simple bobinas de una Telecaster o de estas dobles bobinas que vienen en este modelo de Telecaster por ahí me puedo arrimar un poco más que bla, bla, bla. Tío, mi respuesta va a ser sí pero vos querés hacer este estilo de música lo que necesitas es la Telecaster no hay otra opción. Entonces vos decís, bueno, como Fernando que es el gurú de los equipos le dice qué es lo que tengo que comprar voy y me compro la Telecaster busco la Telecaster que me gusta sí, me compré la Telecaster y me pongo a tocar con mi banda y suena como tiene que sonar, etc. si bien compraste algo que está bien decidido que es lo que necesitabas para la situación en cuestión claramente no es algo que te vaya a dar paz mental ¿por qué? porque a vos te gusta la Les Paul y querías la Les Paul y querías comprarte la Les Paul y cambiarle de última a los micrófonos para tratar de arrimarlo a el sonido que querías buscar con tu banda ¿era la opción ideal? no, pero es lo que tendrías que haber hecho y no darme bola a mí ¿por qué? porque la Les Paul te hubiese traído paz mental ¿ibas a sonar perfecto? no, ibas a arrimar el sonido no iba a ser perfecto pero vos ibas a estar cómodo porque te ibas a haber comprado lo que tu cabeza te dice que te tenés que comprar entonces, a esto es a lo que voy si a vos te gusta la Ibson Les Paul y para vos es tu viola ideal y tu ideal de la viola que tenés que tener es una Les Paul estándar yo qué sé, una Slash bueno, es eso lo que te tenés que comprar no tenés que ir por otra opción por más que la otra opción sea lo adecuado para un proyecto bla, 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 bla primero tenés que comprar la guitarra que te dé paz mental ¿sí? porque eso lo que hace es que no la tengas que vender y comprar otra cosa eso te da una herramienta de trabajo que siempre va a estar con vos después vos me decís ahora me voy a tocar en esta banda que hacemos yo qué sé yo qué sé cualquier cosa Thrash Metal y necesito una Flying Bee o una Explorer que esto que el otro y micrófonos activos que corten a lo loco bueno, listo te querés comprar una guitarra para ese proyecto porque la Ibson Les Paul no da hacelo vas a gastar más plata sí, obviamente pero la clave es que vas a tener la Les Paul que es lo que te da paz mental traslademos esto a efectos y esto es un clásico un efecto para mí uno de los efectos más fundamentales en la historia de la música el delay vos me preguntás a mí y yo claramente tengo 200 justificaciones para explicarte por qué los mejores delays son los digitales no quiere decir que todos los digitales sean los mejores y los analógicos sean los peores no, quiere decir que si buscas el mejor delay del mundo lo vas a encontrar en una máquina digital y no en una analógica hay dos millones de razones por las cuales se puede explicar que esto es así ahora si vos me decís recomendame el mejor delay yo te voy a decir esto y después vos elegí el que puedas pagar o me decís cuánta plata tenés y dentro de ese rango de precios te voy a recomendar el mejor delay digital lo cual está todo bien y por ahí te soluciono la vida ahora si vos lo que pensás es que el mejor delay como mucha gente le pasa yo no lo entiendo pero bueno mucha gente considera que es así y te dicen no, el mejor delay es el analógico y dentro del analógico podríamos tener el analógico clásico y el analógico de cinta olvidémonos del de cinta que es un embole supongamos un delay clásico analógico y hay gente que sinceramente te dice no, para mí el mejor delay es analógico o tiene que ser analógico no sé si porque lo leyeron en algún lado o porque realmente les gusta más no sé ni me importa si vos o de estas personas que están convencidas de que el mejor delay del mundo es el analógico en alguna de sus versiones lo que tenés que hacer es no darme bola a lo que digo yo y comprarte un delay analógico porque si te compras el delay digital siempre vas a sentir que te falta el analógico y por ahí el delay digital te gustó un montón y te lo quedás pero después terminás gastando más plata para comprarte un delay analógico ¿por qué? porque necesitas la paz mental de decir tengo esto que es para mí lo mejor que existe y esta regla que te estoy dando la podés usar absolutamente en todo lo que es instrumentos musicales audio profesional te digo porque a mí me pasa todo el tiempo y por eso tengo algunas cosas que tengo para asegurarme paz mental y no tener que vender y comprar otra cosa por ejemplo esto es caso personal mío obviamente a mí me gustan las guitarras decapitadas ¿sí? y vos vas a decir tenés un montón de guitarras decapitadas tenés las Stranberg tenés las Hyder de Mayonnaise tenés hoy en día de Acacia tenés dos millones de compañías que hacen guitarras decapitadas tenés las Vader de Kiesel hay dos millones de opciones o las clásicas las Steinberger dos millones de opciones hay algunas que me gustan muchísimo muchísimo por ejemplo la Hydra la Hydra de Mayonnaise me parece una gloria total y absoluta yo considero que debe ser de todas las que probé probablemente la mejor guitarra decapitada no son baratas pero bueno es la mejor ahora yo podría tener una Hydra y ser muy feliz sí obviamente pero me faltaría la Stranberg si yo no tengo una Stranberg no me quedo tranquilo ¿por qué? y no sé yo qué sé hay algo en las Stranberg que me llama la atención que me gusta es la forma es el diseño es no sé la verdad no sé explicarlo porque si voy a la lógica miro la Hydra de Mayonnaise y me parece wow mi viola ideal ahora no no es así algo en mi cabeza hace que tenga que tener una Stranberg es decir podría tener una Hydra y ser súper feliz sí pero no me podría faltar la Stranberg si me falta la Stranberg es como que siempre voy a volver a tenerme que comprar una porque yo qué sé porque es algo así que me da paz mental siendo un poco más justo no es un problema que tenga porque soy el distribuidor de Stranberg entonces cuando quiero una Stranberg tengo una Stranberg no hay problema con eso pero antes de ser el distribuidor de Stranberg me pasaba esto que te estoy comentando si no tenía la Stranberg era un enchote no importa si tenía o una guitarra decapitada necesitaba la Stranberg y lo mismo me pasa con guitarras como para el que no se enteró porque es un trasnochado soy súper fanático de Petrucci de Dream Theater con lo cual yo tuve dos réplicas hechas por Daniels y eran dos guitarras espectaculares ahora paz mental no me dieron nunca hasta la paz mental la logré cuando cuando compré la Music Man cuando me compré la Music Man posta ahí llegué a la paz mental después cometí el error que ya lo cometí varias veces de venderla y no logré paz mental de nuevo hasta que me volví a comprar una ¿por qué pasa esto? no lo sé pero ese es el mejor consejo que te puedo dar cuando compres algo trata de comprar algo que te dé paz mental si no vas a estar dando vuelta siempre sobre lo mismo y vas a terminar o vendiendo para juntar plata y comprar eso que te da paz mental o quedándote lo que tenés y gastando más plata para comprarte otra cosa que te dé esa paz mental que tenés que lograr es la única forma en la cual vos vas a poder estar tranquilo y no tener la necesidad de seguir gastando plata en X cosa con esto no te quiero decir que te compraste la guitarra y no te vas a comprar más guitarras no todos saben que muchas veces esto no funciona así que uno se sigue comprando pues se sigue comprando es así la vida lo que quiero decir es que por lo menos vas a estar tranquilo con lo que tenés por ejemplo si yo estoy tranquilo tengo paz mental con las guitarras que tengo eso quiere decir que no necesito gastar más plata en guitarras y después en algún momento me quiero comprar otra guitarra me compraré otra guitarra pero no necesito gastar más plata en una guitarra con lo cual puedo enfocar mis inversiones en la música en otras cosas que si necesitas como por ejemplo comprarte el conversor adecuado para el estudio que tengo o comprarme los preamplificadores que necesito o lo que sea no importa cada uno tiene sus propias prioridades y va enfocando para ahí la forma en la que invierte la plata pero solamente podés hacer esto de manera lógica y consistente si vas comprando estas cosas que yo te digo que te dan paz mental y como siempre explico si no te da la plata como era mi caso que yo me hice las réplicas de las violas de Petrucci porque no me daba la plata para comprarme una Music Man mi consejo mi consejo es seguir ahorrando lo que sea necesario y comprate en el momento que llegues a la plata eso que tanto querés no trates de llenar agujeros con cosas que realmente no te van a llenar el agujero sino que te van a hacer un agujero en la billetera así que ese es el mejor consejo que te puedo dar por lo menos al momento de elegir equipos